Es nuestro segundo año en Frostbite, eso nos da mucho más tiempo para enfocarnos en cómo se ve el juego. Los visuales están mucho mejores. Si sabes, en FIFA 16 a 17 hubo un gran salto, pero en FIFA 17 a 18, porque ahora sí tuvimos más tiempo de irnos a lo que queremos enfocarnos, no solo en la transición de motores. La diferencia es increíble, la cancha, los jugadores se ven mucho mejor, los jugadores se ven más vivos. Tenemos un nuevo motor de animaciones, el Motion Technology System lo llamamos. Ahora hay muchas más diferencias entre jugadores, entre equipos, entre estadios. Ronaldo se mueve exactamente como Ronaldo, ¿por qué? Porque tuvimos la habilidad, la oportunidad de venir aquí a Madrid y capturar sus movimientos, los ponemos en el juego y solo Ronaldo va a usar esas animaciones. Conducción de la pelota es un gran cambio en FIFA 18, ¿por qué? Porque ahora es mucho más responsive, o sea, tiempos de respuesta son mucho más rápidos. Puedes mantener la pelota, puedes esconderla mucho mejor de los defensas. Y si tienes una combinación de atributos, por ejemplo, eres muy bueno con la pelota, con la conducción y aparte eres muy rápido, tienes mucha explosión en tus movimientos, entonces puedes tomar ventaja de cualquier espacio para irte por ahí como lo hace Messi, como lo hace Ronaldo. El regreso de Alex Hunter en el trayecto es grande este regreso, ¿por qué? Porque Alex Hunter va a ir a muchos lugares en el mundo, va a jugar en diferentes regiones, también vas a poder controlar a otros jugadores, no solo Alex Hunter. Y vas a interactuar afuera de la cancha con jugadores muy importantes como Ronaldo y muchos otros más. Tus decisiones también van a tener un impacto más grande en la carrera de Alex Hunter y vas a poder personalizarlo, vas a poder usar diferentes cortes de cabello, diferentes formas de vestir, también vas a poder ponerle tatuajes. La última que quiero mencionar es que las leyendas que antes eran solo disponibles para Xbox, ahora van a estar disponibles para todas las consolas y se van a llamar los íconos. Entonces el que estamos anunciando ahorita es Ronaldo, el de Brasil. Esto es el comienzo, más adelante vas a escuchar más acerca de Ultimate Team y del modo carrera y muchas otras cosas que todavía están secretas hasta ahora en FIFA 18. Gracias por ver el video.